cómo se puede hacer algún contacto para poder tener algún empleo. Así que, desde ese punto de vista, no queremos que esto sea visto como ningún prejuzgamiento, porque para nada lo es, simplemente es brindar una oportunidad a un actor importante de la vida municipal, como es ni más ni menos que el Secretario General del Gremio que nuclea a los trabajadores municipales, brindarle la oportunidad de que esto se aclare y nos parece que este es un ámbito correspondiente para que se puedan brindar las aclaraciones del caso. Ojalá que cuando esto suceda, si es que sucede, se puedan llegar a conocer las explicaciones para que todas las dudas que se plantean a través de los dichos que se desprenden de este audio, esto sí es un audio, insistimos, en principio parece que es una grabación que alguien le envía a otro a partir de esta posibilidad, ya ni siquiera de ponerse a escribir un mensaje, sino de dictarlo y grabarlo y enviarlo para que se aclare y se diga si es cierto, si no es cierto, qué se quiso decir, a qué persona se refiere, quién es el Gustavo a que así se menciona, para, insisto, despejar cualquier tipo de dudas y poder hacer que la administración municipal sea cada día un poquito mejor. Así que, desde ese punto de vista, queremos que esto sea visto como algo absolutamente constructivo, como una oportunidad de echar luz allí donde ahora hay dudas y hay oscuridad y me parece que en estos tiempos eso hace más falta que nunca.